Les traigo un videazo, un video nuevo, pero bueno, tengo que decir que gracias a un seguidor que ahorita vamos a mencionar, se pudo dar este tour, me encuentro aquí, si no me equivoco es por la colonia La Curva, estamos en un lugar totalmente abandonado, y pues vengo acompañado afortunadamente y pues ahorita lo vamos a empezar a explorar, así es que no se pierdan este videazo. Y no vengo solo, vengo con el integrante del equipo Dominic, con el que vamos a hacer esta exploración, hay bastantes cuartos, se ve tétrico el lugar, imagínense de noche, así es que vamos a darle, esta es la parte 1. ¿Tú crees que sí se quede raza aquí? Sí, pues ahí adentro. Yo les digo, sí se ha de quedar bastantísima gente, ¿no? Sí, hay demasiados cuartos. Yo les digo que más que espanten aquí el riesgo, se grilla la raza, ¿no? Sí, que te roben o algo. No, deja de eso, güey, siento que se han de ser un chingo, mira. Me comentaba el seguidor, dice que aquí era un psiquiátrico, me parece. O sea que yo siento que si vienes a grabar algo paranormal de aquí de noche, a huevo, la neta si grabas algo. De repente se escuchó un ruidito, ¿no? Se ve, se ve chingón esto. Pero también yo siento que aquí lo ando a ocupar para hacer un chingo de brujería, güey. Si no, sí, ahí sí se quedan a huevo, ¿eh? Sí, sí, ahí en las... Se ve, se ve perro esto, güey, ¿eh? Sí, la neta sí, yo les digo que se espantan aquí, ¿eh? Pero no, venirte solo aquí. Una de otra. Una, pues es de Catepec, ¿no? Aquí eran los baños, ¿no? Normalmente dicen, los que hacen los videos de paranormal, que en los baños es donde... La energía negativa es donde más se acumula, ¿no? Y más por la humedad. Bueno, eso es lo que yo he visto, güey. Ahora sí que no sé mucho de esto. Sí, mira, eso es reciente, güey. A ver. Sí, 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 sí. No se ve nada, pero te... Esos son como dormitorios, ¿no? Sí. Este cuarto está, este, tétrico, ¿eh? Hasta allá arriba se ve, hay una cobija, güey. Sí, no hay nada. No hay nada. Imagínate una noche aquí, güey. No, no, es que estaría acá, güey. Para empezar no se va a ver nada, ¿eh? Pero por las energías del lugar, siento que sí, sí encuentras a huevo, sí encuentras o ves algo, ¿eh? Sí. Está... Está chingón, ¿eh? No sé qué opinas tú. Sí, está muy chingón. Y eso que es de día, güey, deja nomás medio, me asomo tantito. No me voy a asomar todo, güey, porque si no nos van a... Sí, los beso no. Mejor no me asomo. Sí. Bastantes cuartos Ahora si que dicen que era un psiquiátrico Pero la verdad yo no soy de aquí Si es que los que son de aquí Pues estaría bien si supieran en su momento Que era Dejen su buen comentario Este pasillo está Bien loco Pero a la vez también siento que Si ha de ser escaso que se queden Porque Escucho una piedra Están muy fríos estos cuartos Estos parece que eran baños Baños Aquí se ve que era como que la cocina Si se ve Se ve que era la cocina Acá abajo es donde estaba el hoyo verdad Pero ahorita lo grabo Primero deja este Grabarlo de acá Bien loco Bien loco Bien loco Bien loco Bien loco Bien loco Si a ver Si a ver Si quieres me bajo Si puedo Este Bueno Hasta aquí vamos a quedar con la parte 1 Pero Denle like Si este video se hace viral Viral si nos quedamos una noche aquí Si o no Acá abajo este Vimos este sótano Se ve bien tétrico el lugar Pero no creo que ahí se quede En la neta está muy Para drogarse No Pues Creo que es más pantano que nada Si ve Si se ve bien de la Super de la Chingada Y arriba Se ve Imagínate aquí de noche No mames Camión Se ve bien Bien de la Verga Bien Bien Entonces Continuamos con este video Eso como de vidrio Si es afuera Wey A ver Me voy a sumar en putiza Pero de todas maneras Estate el pendiente Bien Allá ya está la salida Tiene un montón de baños este lugar Nada va, pero de repente se escuchan ruidos, ¿no? Vas a ver que va a venir algún paranormal después a grabar aquí Después de esto Unos pozos de agua, ¿no? Mira este Cuidado aquí dentro también hay cuatro Esto está bien oscuro No, pero aquí se siente la energía pesada, ¿verdad? Y eso que tenemos las linternas del teléfono Estas madres que son muy... Son de juegos Aquí está fuerte el escalofrío, ¿eh? Yo siento que si hablamos de algo paranormal Acá dentro sí está pesado, ¿eh? Se siente Más baños Digo que hay un chingo de baños aquí No, pero aquí estas cobijas sí es de que se quedan ahorita, ¿verdad? Sí Aquí sí ya huele de la fregada Algo Oye, hay unas bolsas, ¿verdad? Sí Bolsas Pero son de ropa, ¿no? Sí Sí, porque yo quiero moterías Así Te escucho un ruido por allá Un ruido por allá Es mi imaginación Pero de repente en los cuartos Se escuchan ruiditos levecitos Ahora vas a asomarme aca Nos falta ya Y ahorita lo de alla atras Hay un chingo de baño Y ahora vas a asomarme Ok Pues por la forma Si crees que se haya sido un psiquiatrico O si tiene una forma rara O algunos baños públicos O quien sabe Porque ya esta la cocina Una casa normal No creo para tanto baño Ahora deja de ir a asomarme aca Allá ya no hay nada Es la base de los combis Y ya mejor ni fui Aquí no creo que se pueda ni pasar por la A ver que hay aca no Mira wey Un tunel Este Si te metes aca Más aca El El aparato Para donde Ahí Aquí Si Bueno ahorita lo esperamos Para no ir solo Órale esta Aquí vamos a entrar Acá donde hay un sotanito Nos vamos a meter aquí Entre las hierbas Por ahí bajamos Creo Toda la bajada es de pura ropa Asomate porque aquí se ve que Quien sabe si se queden Escuchan ruidos Pero Son de De animales Orale Está bien tétrico esta zona Está rara la construcción Aquí ¿Verdad? Si porque es lo que estaba viendo Es lo que estaba viendo yo Aparte como veo un chingo de ropa Una gorra ¿No querías gorra? No Tequila por escaleras De pura ropa ¿Verdad? Chingo ¿Verdad? ¡Vamos! Bueno amigos, un video más, una aventura más de Mundo Organillero. Igual si conocen algún lugar para explorar, nos pueden decir, lo puedes dejar en los comentarios y vamos. Agradecemos al chico que nos dio esta sugerencia. Muchas gracias, le mandamos saludos. Espero les haya gustado este tour, pero nos vemos en el siguiente video. No, ¿cuál güey? No, aquí a la botella. No, aquí no va a entrar. Sí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!